Música Localizamos la inserción en la escápula. Realizamos la palpación del músculo en busca de la banda tensa y el PG. Realizamos el tratamiento con presión isquémica progresiva. Suele proyectarse dolor en el ángulo superior de la escápula con irradiaciones hacia cuello y hombro. Pueden llegar a causar dificultades respiratorias y una limitación importante en la movilidad del cuello. Música Música